Isabel Gómez Alcorta renunció por el conflicto mapuche, ¿no? Bueno, y la contradicción es el elemento clave que explica esta crisis en el Gabinete Nacional. La ministra se va manifestando su desacuerdo con el operativo que instrumentaron fuerzas de seguridad federales para desalojar a estas comunidades que se proclaman mapuches en la localidad de Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en Río Negro. Claro, un operativo teatralizado, preanunciado, que no detuvo, sugestivamente, a ninguno de los líderes de la protesta. Cuando entró Gendarmería había un reducido grupo de mujeres y niños en ese lugar. Además, claro, saudomapuches, presuntos mapuches, hay muchos mapuches del conurbano bonaerense metidos ahí, bajo la bandera mapuche, ¿no? Pero fíjate vos, Fede, además de lo de Gómez Alcorta, se produjo también otra declaración polémica. La ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo, los discriminan y los critican porque son mapuches. Y los vecinos de Mascardi no los están criticando porque son mapuches, los están criticando porque son ocupas. Porque toman tierras. Claro, si se robaran tierras, un grupo de turistas nórdicos, noruegos, suecos... La protesta sería la misma. Claro, es desopilante, ¿no? Bueno, en la carta de renuncia de la ahora ex ministra de la mujer, textualmente dice, las detenciones de mujeres y niñas con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, entonces, ¿quién es esta mujer? Mientras repasamos cómo se anunciaba su salida a través de la cuenta en Twitter de la vocera presidencial. Se informaba esta mañana que el presidente aceptó la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía y le agradecen. Ahora, ¿cuál es el perfil de la ahora ex ministra? Fue funcionaria judicial, abogada. Además, fue funcionaria política del Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en las anteriores gestiones del kirchnerismo. Y lo más significativo de su trayectoria en temas de discusión pública fue, como abogada de Milagro Sala y de Facundo Jones Guala, el líder de esta agrupación violenta, autoproclamada mapuche, en el sur. Hoy, prófugo de la justicia en el país vecino. Hay que recordar, entre tantas contradicciones, que organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires respaldan las ocupaciones. Es decir, van en contra de lo que dice la Constitución, la defensa de la propiedad privada. Mire, este tuit, presten atención a este tuit de la ahora ex ministra de 2018, de hace cuatro años. Un año antes de que la designaran ministra del Gobierno Nacional, defendiéndolo al líder de la organización denominada RAM, Facundo Jones Guala. Anunciaba, ya está en la casa de su abuela cumpliendo la prisión domiciliaria. El juez le fija un régimen ilegal y restrictivo de visitas. Y cierra este tuit, repiten la arbitrariedad que le aplican a Milagro en un tuit sintetizando su defensa de Jones Guala y de Milagro Sala. Bueno, sobre Jones Guala, hay que recordar que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue a hacerle una especie de aguante en los tribunales chilenos cuando lo estaban juzgando. Y otra cosa, todo resulta muy raro, ¿no? Supuestos mapuches que desconocen al Estado argentino, pero algunos se embolsan cinco planes sociales. Bueno, bastante desopilante de todo. Claro, beneficios otorgados por el Estado argentino al que rechazan. Por ahora, el Ministerio de la Mujer está acéfalo. Muy bien.